Aliados Récords Tú tienes code Tú tienes la vaina esa rosada que... Sí, sí, para todo y la vaina No, porque... Tú sabes que... Eh, toda la buena rosada Code y Swap Code y... Code y na Code y flan Code y flan Code y swap Code y na Code y flan Yo siempre estoy burlao bebiendo Code y na Yo siempre estoy burlao bebiendo Code y na Code y swap Code y flan Code y flan Code y na Code y flan Code y flan Code y na Code y swap Yo siempre estoy burlao bebiendo Code y na Yo siempre estoy burlao bebiendo Code y na Sabe que tengo mi flow Ajá Todo el mundo lo sabe, you know Pregúntale a Brito, pregúntale aliado que siempre me pego mi blow Blow Todo el mundo está chillin' ma niggas Chillin' 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 blow All right Aquí se josea y la transferencia tranquilo la hacemos por drum A mí no me llaman, le dije Yo estoy en música, le dije A mí no me importa si tú me apoyas yo tengo mi groupie que elige Ya yo estoy claro de ti Tú no estás claro de mí A ti te dicen que no A mí me dicen que sí No es que di que yo tengo mi bichi que me baja el ship y se me pone freaky Code y ni we si se pone difícil Leye una mala como Hello Kitty Tengo mami, mami que me piden code Tengo mami, mami que me piden mole Se me quilla siempre si no tengo code No te preocupes, ¡que tengo más! Code y suas Code vs Code nah Code Cult mad Code la Code 빠� Code vast Yo siempre estoy burlao bebiendo Code y nah Yo siempre estoy burlao bebiendo Code y nah Code sword Code Flow Code Code nah Code Code Van Code De Code 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 soy Code Yo siempre estoy burlao bebiendo Code y nah Code Yo siempre estoy burlao bebiendo Code y sab... Tú en tu casa, yo en la calle haciendo trap money No me busques, no me mires si no hay money Domingo me tiras por WhatsApp Me dice Crazy, ¿dónde tú estás? Dale rápido, vente pa' acá Que estoy en mi casa escuchando trap Y yo sin pensarlo le freno Porque ella me lleva hasta el cielo Mangó la bebida rosada Compro un spray y lo make otro miel Y yo sin pensarlo le freno Porque ella me lleva hasta el cielo Mangó la bebida rosada Compro un spray y lo make otro miel La mami se mequilla si no hay cote GZ Boy Cote Black Suck it, man Ok, Brito Fin En la fucking camarada Cote Cote, suave Squad Aliados Records Cote Música Shit Cha razón